Un mal chiste. Otro que es un mal chiste es Cepillín, porque de unos años a la fecha, Cepillín habla... Ay no, es que hoy mi memoria está muy mal, mira, es que empiezo a hablar de alguien y empiezo a recordar, se me vienen a la mente sus momentos, por ejemplo, en el caso de Cepillín se me viene a la mente su hijo Jesús, cuando le reclamó a Videgaray, ¿te acuerdas? Hace poquito. Sí, a la novia de Videgaray. Entonces, no puedo con eso, no puedo con ese recuerdo. Bueno, total de que Cepillín, de un tiempo a la fecha, aunque no le guste a su familia, es bien chismoso, es bien mitotero, es bien majadero, y se mete en lo que a nadie le importa, pero nos da nota. Entonces, como programa de espectáculos, pues le aplaudimos, decimos, órale, Cepillín volvió a hablar. Le preguntaron sobre que si Lin Mei dice la verdad al momento de comentar que tuvo sus queveres, sus amoríos, sus cositas con Juan Gabriel, porque eso anda diciendo Lin Mei, pero ya ven que a Lin Mei uno le debe creer el 10% de las cosas que dice. Entonces, ahí eso dice Lin Mei, le preguntan a Cepillín, y se soltó hablando de Juan Gabriel. No, 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 pero miren, no lo voy a decir yo de mi boquita, lo va a decir Cepillín. Ella fue su maestra en la parte sanatoria. Dile a Lin Mei que no joda, que yo la conozco desde el Teatro Blanquita, que la conozco desde que llegó con Carmen Zaninez, yo la conozco desde hace 43 años, que Lin Mei no eche mentiras. ¿Qué fue lo que conoció del maestro Juan Gabriel? Pues para que usted, pues, reitere que era chiquilla. Pues no sé, un día me llevó serenata. ¿Cuál le cantó? No, no me cantó nada, güey, había temblado esa noche, y resulta que estaba yo así en el cuarto con mis hijos abajo del quiso de la puerta, y de repente oigo que estaba, hola, Ricardo Flaco, porque a los que quieren mucho les decía Flaco, y si no, que diga a todos los que realmente lo conocieron, o lo conocen, a los que querían mucho les decía Flaco, a los demás les hablaba de usted. ¿Por qué no lo dicen eso? ¿Por qué no dicen eso? Que a todo el mundo Juan Gabriel le hablaba de usted, y a los que tenía cariño por ellos, les decía, como en mi caso, Flaco. ¿Pero le hiciste una propuesta indecorosa? No, estaba mi mamá ahí. No, no, no. Pero él era así, ¿no? Era su forma así. Era chiquilla. Pues le conoció a los novios, oye, y uno de sus regalos, para que, si está viendo esto, Iván Aguilera, para que esto si lo está viendo... Para ti, no. Este güey de multimedia está jodiendo. Para que este güey de Iván Aguilera... Acá, mire, acá está la de color. Para este güey de Iván Aguilera, tú, parasito, este, para que me demandes, ¿no? Este, sí o no le regalaba a sus novios un brillantito. Desmiénteme, güey, ya que dice que ni lo conocí. Desmiénteme tú, Joaquín Muñez, desmiénteme. Pero espléndido. Pues con los novios les da su... Como cuando le regalas a la novia el anillo de compromiso. Para que aflojen. Pero qué famosos pasaron por esa... Esto, sí, no lo sé. Por ese brillante. Eso, sí, no. El último que supe fue el Españolito. No, pero otro, otro. No, otro no. ¿Yas? ¿Daba él? No más. Oye, pero... ¿Con Carlos Puebas? Mentiras, Carlos Puebas, mentiras, hombre. Juan Gabriel, ahora sí que... Nah. Le gustaban blancos, ¿no? Le gustaban morinitos. Le debemos de dar un honoris causa. Oye, Cepillín pasó del payasito de la tele. Quiere ser broso, ¿no? Quiere ser irreverente, decir malas palabras. Hablar pestes de... De los famosos. No, es como que, ay, soy tu amigo y todo. Pero como en la escuela, ¿no? Ya te doy la espalda. Ay, no sé qué. Oye, en recapitulación, ¿qué dijo? ¿No? O sea, dijo... Dijo que Juan Gabriel si era niña. O sea, desde ahí es discriminatorio, Cepillín. Desde ahí, porque no era niña. En todo caso, era una persona, un hombre homosexual. Si es lo que quisiste decir, ¿no? Pero si en vida fueron amigos, porque yo he visto fotos de ellos juntos y muy amigables. Y ahora está hablando de que le llevó serenata, de que no, porque estaba su mamá, de que no sé qué. ¿Qué pasó? Pero además a Juan Gabriel le duraban sus amigos cinco minutos. Era de que cada cierto tiempo renovaba, reseteaba y votaba a los que no le servían. Pocas como Aida Cuevas fueron sus amigas durante muchos años. Bueno, pero yo creo que este tipo de amigos demuestran que Juan Gabriel hacía bien en votarlos. En votarlos. Porque mira cómo se comporta. Cómo habla de él. Y luego, este, y no nos vayan a decir nachas miadas como... A la vida de la vida de la vida.